Pedro me dice a su hermano, voy a pasar una carga Pero tú eres policía, no vas a rescatar Anda decirle a los jefes, no hay nada que le hagas la barca Te sonido con una gran decisión, no hay nada más friado Te sonido con una gran decisión, no crezamos de lo que hay Procuraduría